Hello Peter. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, Peter. Y sin comerlo ni beberlo, ¿sabes qué? Que llegamos al final de año. ¿Te das cuenta? Hombre, sí, lo había notado, claro. Pues el último podcast del año, Maras Madres. Hoy estáis en el último podcast del año del Club de Maras Madres, Ovación. Bueno, pero esto es fuerte, porque es muy fuerte. O sea, yo pienso que ha pasado el año y yo estoy todavía que digo, no me lo creo. Pero lo más fuerte es que llegamos al podcast número 100 en nada. Casi nada. 100 programas. Tres cifras. Cienes de podcast hemos grabado, Pedro. Cienes, cienes. Un cienes. Qué fuerte, ¿no? Pues sí, desde que empezamos en medio de la pandemia y parece que no, pero ha pasado tiempo. Entonces, claro, algo habrá que hacer, ¿no? Digo yo. Algo especial hay que hacer. Algo especial hay que hacer, Maras Madres. Estamos aquí, Pedro. Siempre que le digo que hay que hacer algo especial y te habrá que hacer una coreografía o grabar una canción. Es que mi imaginación no da para más. Él siempre se va a eso que es lo que le gusta, pero necesitamos el comodín del público, necesitamos el comodín de las malas madres que son fieles seguidoras de este podcast para decirnos qué hacemos cuando lleguemos al episodio número 100. Creo que llegaremos en febrero o marzo. Así que nos tenéis que escribir, ¿vale? Me podéis escribir a través de arroba malas madres o nos mandáis un mail a hola arroba cruz de malas madres punto com y nos contáis qué hacemos cuando lleguemos al podcast número 100. Yo lo he preguntado esta mañana ahí en Instagram, en stories, a ver qué me dicen las malas madres. Y eso, que también pensar en un deseo, ¿no? ¿Qué deseo dejas aquí para el próximo año, Pedro? Bueno, podemos caer en los tópicos de que se acabe la guerra en el mundo. No sé. Salud. Yo tengo ya amigas que cuando brindan siempre... A ver qué más global. Yo cuando, el otro día que te pido la comida de Navidad con una amiga, mi amiga, brindemos, dice salud. Y digo, ay, ya estamos así como las madres. Siempre que brindan salud ya lo demás no importa. Lo primero es la salud. ¿A que eso dice tu madre? Total. Lo primero es la salud. Es súper de buena abuela y es que es verdad que cada vez es más importante. Vale. Salud, fundamental. Acabar con los conflictos bélicos también, por favor. ¿Sabes? Ya está bien. ¿Y qué más cositas? Bueno, pues yo que las malas madres se autocuiden. O sea, que es un tiempo para ella. Que al final este ratito de escucharnos ya es autocuidado. El otro día hablaba con una mala madre y decía, jo, es que si habláis de autocuidado muchas veces parece que ponéis las metas muy lejanas. Y digo, no, es que nosotras en Malas Madres escuchar ya el podcast ya es autocuidado. Darte un paseo, estar sola, tomarte el café con esa amiga que no te has tomado. No sé, aprovechemos estas Navidades para también hacer eso, ¿no? Hacer esos momentos en familia, pero también hacer esos momentos en soledad. Eso es. Porque para sobrevivir a las Navidades, Malas Madres y el estrés navideño que contábamos el otro día en un post en Instagram, necesitamos también un poquito de autocuidado. Así que yo, por un 2024 en el que las malas madres se autocuiden un poquito más. Es lo que me ha salido así sin pensar. ¿No? Bueno, pues el año pasado terminamos, el año pasado, 2022, 2022 lo terminamos con una artistaza, con nuestra querida Rosalén y nuestra canción, nuestro himno, Yo no renuncio, que ya es la canción oficial de Malas Madres. Y este año también lo vamos a terminar con otra artistaza, que además es mala madre, y que es Conchita. Y yo recuerdo las canciones de Conchita y me lleva a mi juventud y adolescencia. Así que como ya la tenemos por aquí, quedaros malas madres que vamos a disfrutar de ella y conocerla un poquito más. Bienvenidas. Bienvenida al podcast del Club de Malas Madres, capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast para gritar que somos malas madres, desmitificar la maternidad y romper el mito de la madre perfecta. Para colgarnos nuestra M de mala madre, dejar atrás la capa de superwoman y reírnos de nuestras imperfecciones. Para recordar que juntas somos más fuertes, mandar la culpa bien lejos y luchar por una conciliación real. Porque mal de muchas, consuelo de malas madres. Pues ya la tenemos por aquí, a Conchita, que eres el último podcast del año. Cerrar contigo es un honor y un súper placer. Bienvenida, Conchita. Muchas gracias, igualmente. Eso nos va a dar suerte a las dos. Exacto. No, no, aparte porque se va a convertir ya como en una... Va a ser como se dice, Pedro, que no me sale la palabra, una tradición. Una tradición navideña. El año pasado cerramos con Rosalén. Este año cerramos contigo. Entonces, ahora ya me voy a poner como la tradición de cada año cerrar con una artistaza de las que me gusten. Así que eso apúntalo, Peter, por ahí. No, también. Qué ilusión. Pues eso, terminamos el año y la primera pregunta era esa. ¿Cómo terminas el año? ¿Cómo termina Conchita este año? Bien, contenta. Ha sido un año súper bonito. Y bueno, le saqué un disco este año y ha ido súper bien. Estoy tocando, disfrutando mucho. Y no sé, me lo he pasado muy bien, la verdad. Si hago así, que al final es lo que cuenta un poco, disfrutar de lo que te va pasando y estar contento y feliz. Así que ha sido un año muy guay para mí. Espero que el que viene, si es igual que este, con eso me vale. Pero qué importante eso, la palabra que has dicho, disfrutar. Yo creo que nos une mucho a... Bueno, sobre todo ahora, todas las personas que tenemos como una vida muy intensa, ¿no? Tenemos una pasión. Sí. Cuando pierdes el foco de disfrutar, es que... Totalmente. Sí, yo lo perdí muchos años y ahora estoy como en otro sitio, ¿no? Y disfruto un montón de cada cosa que hago. O sea, hoy me levanto y digo, qué guay que hoy voy a hablar con Laura. O sea, es como que disfruto de cada ratito que tengo de conocer gente, de subirme al escenario, por supuesto. Pero es verdad que como que, no sé, como que estoy en el momento, ¿no? Con lo que me está pasando y eso te hace ver la vida de otra manera y disfrutar mucho más. Qué guay. Qué guay ser tu ratito de disfrute hoy, las mamás que te van a escuchar. Pero es interesante eso que dices, ¿no? Porque es verdad que cuando esperamos disfrutar solo cuando pasan cosas como muy grandes y muy intensas, nos metemos como en un bucle que tienen que pasar cosas intensas para disfrutar. Y entonces nos disfrutamos de lo pequeño y de lo bonito que tenemos. Qué fuerte. Y todos los días pasan cosas bonitas, todos los días. O sea, todos los días hay un ratito, ¿no? Que yo tengo un niño pequeñito de cinco años y jugamos mucho a lo mejor y lo peor del día. Yo también lo hago. Claro. Y ahí te das cuenta que muchas veces lo peor de su día, bueno, para él sí, ¿no? Pero que, bueno, digo, ha tenido un día guay porque... Y ahí te das cuenta también, para mí también es un ejercicio, ¿no? Que a veces tengo que pensar, digo, ¿qué ha sido lo peor del día? No sé, ¿no? Y eso ya es que ha sido un día guay. Si no te ha pasado nada feo, así importante, ¿no? Que digas, hoy me han llamado y me han dado una súper mala noticia, ¿no? Ya todo lo demás está bien, ¿no? Qué guay esto que dices de la mater... Bueno, que vamos a hablar de maternidad, vamos a hablar de reconciliación, vamos a hablar de salud mental, de todo lo que surja en esta horita. Pero es verdad que yo esta cosa de preguntarle a mis niñas qué es lo mejor y lo peor del día, lo empecé a hacer también como una especie de juego cuando la recogía del cole, pues para saber qué tal, sobre todo con la mediana, porque mi mediana habla muy poco. Entonces, si no le preguntas, no te cuenta. A la mayor tienes que callarla porque si no te cuenta y no para. Pero al final te enseña más a ti de lo que creías, ¿verdad? Es como te enseñan esas cosas, ¿no? En la maternidad. Bueno, yo creo que la maternidad... A mí por lo menos se está haciendo que me conozca mucho más a mí misma, porque he tenido que cambiar muchas cosas y muchos patrones que yo tenía como súper integrados y que no me he dado cuenta hasta que he dicho, hey, cuidado que esto no se lo quiero pasar a él, ¿no? Y entonces, si lo quieres hacer bien realmente y no... O sea, te tienes que dar cuenta de tus fallos para no pasárselos a él, porque si no... Esto yo siempre doy el ejemplo de la gente que va con un perro. Yo siempre he tenido un perro grande, ¿no? Y me ha pasado un montón de veces que cuando voy con el perro, de repente me grita alguien desde la otra esquina, ¡crúzate la acera! ¡Que me han mido los perros! ¡crúzate la acera! Y entonces tú respetas y dices, vale, vale, que no te va a hacer nada, pero tú te cruzas, ¿no? Y bueno, yo siempre eso lo he vivido así, yo me cruzo, respeto y tal. Pero cuando he tenido un niño, de repente me he dado cuenta de que eso que tú haces, si vas con un niño de la mano y empiezas, ¡crúzate la acera! ¡crúzate la acera! Ya le estás pasando el miedo a tu hijo de los perros, ¿no? Y entonces yo tengo una amiga que le dan mucho miedo a los perros y todo el rato me manda fotos y me dice, mira qué bien lo estoy haciendo. Y veo a su niña con un perro y mi amiga así como al lado como cagada, pero intentando no pasarle ese miedo, ¿no? Y entonces es como un ejercicio de conocerte más a ti mismo y decir, oye, a mí esto no me gusta, esto no me gusta, pero no tengo por qué pasárselo a él, ¿no? Y tengo que darle la opción de que aprenda y desaprenda lo que él quiera. Y todo eso hace que te conozcas mucho más a ti mismo, es un viaje, es gigantesco. Es el viaje, luego hablaremos del viaje, pero es el viajazo de nuestra vida. Total. Y yo siempre lo digo y creo que las madres cuando lo digo lo entendemos porque no va de ser mejor persona que otras, pero yo sí digo que a mí me ha hecho mejor persona la maternidad. O sea, a mí me ha puesto en un cuestionamiento, en una gestión de mis emociones, en un autoconocimiento que tú dices. Es más, yo empecé a ir a terapia a partir de ser madre. Quiero decir que solo ya por el hecho de todo lo que me ha puesto, de todo lo que me ha ocurrido y de lo que tú dices, de la gran responsabilidad que tienes, te coloca en un lugar maravilloso porque es imposible que eduquemos en las emociones si no conocemos las nuestras, es imposible que le acompañemos si no sabemos cómo nos sentimos nosotras. Esto lo hablamos mucho en el podcast cuando tenemos conversaciones con expertos y expertas y es total. O sea, yo lo siento como tú, Conchita, y me ha pasado igual. Pero volvamos a lo que decías, porque ha sido un año de disfrute, un año en el que te hemos visto, en el que te hemos vuelto a ver muchas. Yo le decía a Pedro, es que recuerdo las canciones, primeras de Conchita, y me lleva directamente a mi juventud, a la época en la que salíamos y en la que nos acompañabas, a los primeros años ya de tener trabajo, de salir de... Bueno, pues como tenemos la misma edad, pues más o menos ese crecer tuyo, pues el crecimiento con nosotras. Y claro, pero en un momento, ¿cómo fueron esos inicios? Porque luego desapareciste, Conchita. Es decir, desapareciste, que también le quiero decir a las malas madres que no desapareces, sino que te colocas en otro lugar de la música que no se conocen tanto, porque Conchita ha compuesto maravillosas canciones para otros artistas y tienes una carrera brutal, ¿no? Y luego también, preparando el guión y buscando un poco tu trayectoria, digo, no, pero si es que ha tenido discos casi siempre. Pero no estabas tan visible, ¿sabes? Sí, yo nunca desaparecí. Yo siempre he estado sacando discos y sacado discos cada dos años, cada tres. Lo que pasa es que a veces tienes más o menos visibilidad. Sí, yo tuve, o sea, mi primer disco fue una locura, que no me esperaba, si te soy sincera. Fue una burrada lo que me pasó y yo soy lenta de reacción, ¿sabes? Me pasa con todo. O sea, cuando me pasa algo muy bueno, como que tardo en asimilar. Y cuando me pasa algo muy malo o tengo que contestar a alguien, también tardo. Es como, joder, esto se lo tenía que haber dicho hace un mes, ¿no? Ahora, porque ya no pega. Pero yo estoy enfadada, ¿sabes? Voy como tarde. Y a mí se me juntó, digamos, el éxito, o sea, el asimilar el súper éxito con asimilar que luego no me fue tan bien, ¿no? Y eso para el Coco es jodido cuando tienes veintipico años. Yo nunca dejé de hacer música, o sea, nunca he dejado de sacar discos, pero sí es verdad que hubo momentos donde estuve en primera línea y otros momentos donde la cosa no iba tan bien, ¿no? Que yo creo que es algo que la gente cuenta pocas veces y que hay que contar, que la carrera del músico a veces es complicado. O sea, a veces te va muy bien, pero a veces no te va tan bien, ¿no? Entonces, es verdad que en las redes muestras solo lo bueno porque no cuentas, pues, estoy en la mierda hoy, estoy triste, he ido a tocar a no sé dónde y han venido ochenta personas, o treinta, que me ha pasado, treinta y una, venían durante mucho tiempo, después de haber llenado sitios muy grandes, ¿no? Y eso pasa. Y a veces depende de ti, a veces no depende de ti, a veces hay mucha gente alrededor, ¿no? Hay un manager, hay una discográfica, hay gente que te apoya, gente que de repente ya no te apoya, gente que te hace sentir mal, gente que te hiere mucho la autoestima. Bueno, a mí me pasaron muchas cosas y tuve que trabajarme mucho el ego y la autoestima. De hecho, creo que me he pasado de vuelta. O sea, ayer me lo decía una amiga, ¿no? Me decía, tía, ¿te has pasado con currarte el ego? Porque, o sea, hay que currárselo para que no te duelan ciertas cosas, pero es que tú, es como que, digo, ya, sí, como que estoy siempre como... Como con miedo a que ya no me vaya tan bien, ¿no? Y a la vez es como que no... No sé, como que me cuesta creerme las cosas que me pasan, ¿no? Como que no me las merezco o algo así. Pero, por otro lado, sé que me las merezco a saco, porque es que he luchado un montón, he trabajado muchísimo y yo sé que sé hacer canciones, o sea, es lo único que es hacer. Pero es como una cosa ahí de que te han herido tanto y lo has pasado tan mal que no quieres volver a pasar por ese sitio, ¿no? Es como, esto no me va a volver a pasar, entonces yo no me voy a creer nada de esto que me está pasando, ¿no? Y ahora estoy... Sí, ese momento fue súper clave. Me enamoré de tu historia cuando escuché el podcast de Por si las voces vuelven. Ah, sí. Cuando salió hace meses. Sí. Me pareció... Me pareciste maravillosa. O sea, mostraste una vulnerabilidad, una sensibilidad, una humanidad que no solo por conocer tu historia, ¿sabes? No era tanto del lugar de voy a conocer a Conchita, ¿no? Y ese punto de, oye, pues conozco a un artista que siempre tiene el punto un poco de sensacionalismo, ¿no? No, era por lo que ayudabas con lo que decías. O sea, yo lloré escuchándote y lloré porque conectaba con mi historia y con mis movidas y eso del éxito, el fracaso, el gestionar, que algo te vaya súper bien, que de repente sacas otro proyecto y de repente... O sea, yo creo que cualquier persona se podía sentir identificada, sobre todo las mujeres, además con sensibilidad, además madres, con tu historia, ¿no? Y porque además mostrabas algo que no se cuenta, como tú decías, ¿no? El otro día me encantaba que se hizo viral un reel de Concha Velazco que hablaba de... Pues sí, sales a una obra de teatro y hay veces, y me ha pasado, que hay tres personas y tienes que hacer la obra para esas tres personas. Dice que en aquel día que les sucedió esto en una obra de teatro, no sé si eran tres o treinta y uno, como tú has dicho, que me ha gustado lo de treinta y uno. ¡Treinta y uno! Sí, sí, es que eran treinta y uno, me acuerdo perfectamente. Es fuerte, ¿eh? Pero me hace gracia porque el uno no se te olvida. Y por lo visto estaba haciendo una obra y uno de los actores le dijo así como mala gana a Concha, pues ya ves, tal, ¿no? Estaba como muy frustrado y tal, ¿no? Y ella sacó y dijo, me da igual cuántos haya, siempre que haya una persona merece que yo salga a actuar de la misma manera. Y fue guau, pero me gustó también eso, el contarlo, ¿no? Porque es que al final tú dices, lo has dicho, ¿no? Le has contado gente que te apoya, gente que no. Bueno, también este sistema y esta movida que tenemos en torno al éxito, Conchita, de ahora te muestro, ahora no te muestro, luego hablaremos de tu reel este que me encantó. Pero es como, no depende solo de ti, pero puede pasar. Y ante eso, estar preparadas, ¿no? No estamos preparados para eso. No, o sea, yo fui prioridad de, bueno, ya no existe EMI, pero yo era prioridad de EMI un año y luego, bueno, pues por varias cosas que pasaron, como que no apoyaron tanto el proyecto, ¿no? Y además no solo eso, sino que me hicieron, o sea, me sentí muy mal. ¿Sabes cuándo, o sea, somos un material sensible? O sea, no puedes vender discos como vendes lavadoras. Y yo siento muchas veces que en la industria hay gente que vende discos igual que vende lavadoras. Y, joder, hay mucho trabajo detrás, mucha ilusión, una persona que se ha dejado ahí la piel y aunque sea, finge un poco de sensibilidad si no la tienes, ¿no? Pero yo pienso que para tener ciertos trabajos tienes que tener empatía, tienes que tener... Y yo recuerdo, la primera vez que me di cuenta, recuerdo que fue en la primera gira que yo estaba reventada. Yo cuando no duermo bien, lo conté con Ángel Martín, vomito. O sea, es una cosa que me pasa desde pequeña y tengo mucho miedo a no dormir. Y bueno, para mí es un tema lo de dormir, o sea, lo paso horrible. Y recuerdo que fui a la discográfica y les dije, oye, es que estoy reventada. Y yo me dedico a cantar porque me flipa cantar, porque me hace muy feliz. Pero es que últimamente salgo al escenario y tengo ganas de vomitar, me mareo. Y por falta de sueño. Y tengo veintipico años, o sea, no puedo seguir así. ¿Sabes lo que me contestaron? Ahí dije, no sé si estoy en el sitio correcto. Me contestaron, Conchita, hasta Coca-Cola sigue haciendo promoción. Porque yo llegaba a un concierto, tenía la prueba de sonido y a lo mejor llegábamos, los músicos se iban a dormir y yo en las dos horas que tenía me metía en tres entrevistas. En el hall del hotel, imagínate. Al día siguiente íbamos a no sé dónde, tocábamos, los músicos se iban a descansar y yo tenía no sé cuántas entrevistas. Entonces ella me dijo, hasta Coca-Cola sigue haciendo promoción. Yo le dije, ya, pero es que yo no se lo dije. Pensé, yo no soy una lata. Exacto. O sea, me estás comprando con una lata. Voy a decir, con una lata de Coca-Cola, ¿sabes? Y dije, joder, es increíble como a veces te tratan como si fueras un objeto que en realidad estás, claro, que estás generando dinero y les da exactamente igual lo que tú puedas sentir. Y de repente las cosas te van peor y... Qué fuerte. Yo todavía estoy esperando que me llame mucha gente a preguntarme cómo estoy. ¿Sabes lo que te digo? O sea, hay momentos que dices, tío, coge el teléfono y pregunta, oye tía, ¿cómo estás? Qué fuerte. Entonces, todo eso lo tienes que asimilar y aprender que no es por ti. O sea, que lo hacen con todos, ¿no? Y que no es una cosa personal. Porque tú sí te lo tomas como algo personal. Porque al final tú tienes tu vida y tu carrera. Ellos tienen 25.000 artistas y si uno no les funciona, les funciona a otro y lo compensan con otro. O sea, ¿sabes? Pero tú no. Tú estás solo, ¿no? Y tú de repente te ves componiendo en tu casa diciendo, soy una mierda. O sea, soy una mierda. Y claro que no eres una mierda. Pero aprender a gestionar todo eso y colocarte en un sitio donde no te duela y decir, oye, igual mierda eres tú, ¿sabes? Cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo y mucho aprendizaje y darte golpes muchas veces contra la misma pared y seguir ahí luchando y trabajando. Por eso yo cuando escucho lo de este prejuicio, ¿no? Ya se me está yendo y... Pero lo de la moña, si no sé qué, digo, o sea, si tú supieras el currazo que llevo detrás y todo lo que he hecho, lo que pasa es que la gente, lo has dicho antes, ¿no? Que compuesto para un montón de gente, escrito para un montón de gente, la gente no lo sabe porque no... Que eso también es un ejercicio de algo muy guay para los artistas, ¿no? Entrar al supermercado y decir, es lo he hecho yo. No lo sabe nadie, pues lo he hecho yo. Y es guay, o sea, te subes al coche y esa detrás la he hecho yo. De arriba abajo. Esto lo he hecho yo. Este estribillo lo he hecho yo. Bueno, pero hay una parte, por una parte, es guay, creo que tú dices, una parte de humildad para el artista y de carrera maravillosa, pero también hay una parte de falta de visibilidad que no entiendo, Conchita. Quiero decir, a mí sí me gustaría saber que esa canción la has compuesto tú. No sé, me parece, ¿sabes? Sí, sí. O sea, yo no es que no lo diga, ¿eh? No, no, ya claro, pero no se cuenta, no llega, ¿sabes? No llega. Es como, es decir, incluso creo que en la cultura popular, y le podrías salir a la calle ahora a preguntarle a todo el mundo, la gente piensa que esta canción es de quien lo canta, ¿sabes? Sí, eso, sí. Antes no. O sea, antes, por ejemplo, tú le pedías un disco entero a que te lo escribiera Manuela Alejandro. Y tú ibas a las entrevistas y decías, es que tengo un discazo que me ha escrito Manuela Alejandro, ¿sabes? Entonces, hoy en día eso está cambiando mucho, o sea, esto está cambiando mucho. Es como que se tapa un poco, se tapa un poco, y entonces incluso ponemos en un pedestal al artista o al cantante, ¿sabes? A la cantante. Sí. Creyendo que lo hace absolutamente todo, cosa que también genera frustración al resto, porque es como, no somos superwoman, ¿sabes lo que te quiero decir? No, mira, es que hay un equipo, es que a lo mejor yo soy buena en esto, pero ahora mismo o no puedo, o tengo este momento, y está componiendo otra persona. No se cuenta, es una pena. A ver, hay mucha gente que directamente dice que lo han hecho ellos, o sea, esto está pasando todo el rato, ¿sabes? Que tú oyes una entrevista y dices, bueno, y tú, claro, dices, no voy a entrar ahí, pero es verdad que eso está pasando. O sea, y esto es algo que las editoriales están permitiendo. O que incluso obligan en parte, ¿no? Porque le dicen al artista, hoy tienes que decir que es tuya, ¿sabes? No, o sea, yo no creo, yo creo que es más cosa de ellos, sinceramente, porque es que es lo que te digo, cuando a ti te gusta una canción, o sea, yo ahora escucho una canción y digo, oye, qué bonita es la canción, y yo sí que miro porque a mí me gusta saber, a ver quién la ha hecho, ¿no? Pero me sigue gustando igual, ¿me entiendes lo que te digo? Claro, pero lo haces tú por deformación profesional. No quiero dar nombres, pero imagínate que escucho que hay una tal Marta Gómez que canta brutal, ¿no? Y que está ahí en primera fila, y le escucho un temazo, y digo, qué bonito, ¿quién habrá hecho esto? Entonces lo miro y me sale Alejandro Martínez, y digo, qué bonito, pero yo la sigo escuchando porque me gusta la voz de Marta Gómez, ¿sabes lo que te digo? Y además funciona porque Marta Gómez canta brutal, pero Marta Gómez en las entrevistas muchas veces dice esta canción que compuse o que compuse con, no. Y eso es algo que se está permitiendo mucho, y si te soy sincera, a mí me da igual, porque yo sé perfectamente lo que yo hago, y no tengo problema con eso, creo que es más una inseguridad del que está diciendo que ha hecho algo que no ha hecho, ¿no? Pero es verdad que no se valora mucho hoy en día el trabajo del compositor. Yo creo que sería importante en la industria de la música decir más la verdad, en todo, porque ayudaría mucho, ¿sabes? Ayudaría a pequeños artistas, ayudaría a gente que comienza, ayudaría también a saber hasta dónde puedes llegar, a saber que se llega con equipo, y lo de que lo permitan las discográficas, yo lo decía porque incluso en las editoriales de libros, en las editoriales de libros muchas veces te ofrecen, quiero decir, tú puedes tener una idea y hablar con Planeta, y Planeta te ofrece de manera natural, oye, necesitas ayuda, te escriben no sé quién, cuánta gente hay que no escriben, sino que les escriben. Sí, 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 claro. Entonces creía, claro, yo conozco más ese mundo, no conozco este, el tuyo, entonces yo creía que sí que también era como un poco, pues oye, es una manera un poco de, oye, queremos que este artista tenga el peso también de la composición, y así la hagamos más potente, ¿sabes? No sé. A ver, hay muchas cosas ahí que están mal, y tampoco quiero yo abrir ahora un pelón, que es muy tocho, ¿sabes? Pero muy tocho. Cambiemos el tema. Cambiemos el tema, pero es verdad que sí, que no se valora y que, bueno. Bueno, a mí lo que me gusta preguntarte de este tema de la industria de la música, antes de dejarlo, era si realmente con el ego como tú tienes trabajado con Chita, con los valores que tú transmites, con esa sensibilidad, con ese trabajo, esa carrera currada año tras año, se puede, bueno, porque tú has vuelto otra vez a la primera línea, y de repente lo has hecho desde otro lugar, como dices, y con unos valores sólidos, entonces estás demostrando que se puede de otra forma hacer música. Sí, o sea, yo he tenido que, en mi peor momento pensé, bueno, voy a componer para otra gente, y eso sí que me ayudó a denotar un poco la autoestima, ¿no? De repente ver que esas canciones funcionaban, que estaba todo bien y que no era yo, ¿no? Que no era una cosa mía, que es que yo sé hacer canciones, es que eso yo lo tengo claro. Y eso me ayudó un poco, y es verdad que luego hubo un momento en el que yo tenía claro que quería tener un niño, o sea, ¿sabes? Ese momento que dices, es el momento, ¿no? Quiero ser madre. Y me daba mucho miedo porque sentía como que estaba remontando un poco mi carrera y decía, ay Dios, a ver ahora, ¿no? A ver ahora el parón, y porque yo tenía claro que quería estar, que podía permitirme, o sea, que me parece un lujazo, ¿no? Poder estar un año y pico con él a tope, y de repente me pasó lo del viaje, que fue increíble, ¿no? Que una canción que habla de maternidad, que en la música no se habla de eso, porque sobre todo en el pop, ¿no? Parece que ya eres madre y, no sé, hay como una cosa ahí, no sé, igual se me echan mucha gente encima, pero parece como que eres madre y ya ni eres tan guapa ni eres tan no sé qué, ¿no? Es como que... No molas tanto, es así. No molas tanto, ¿no? Bueno, pero en todos los sectores, ¿eh, Conchita? Pero molamos que flipas, lo sé, lo sé, en todos los sectores. Y da como miedo, dices, uff, no sé, esto igual me pasa a factura, ¿no? Pero yo siempre he sido muy sincera con mis canciones y con contar lo que me estaba pasando, ¿no? Y que me estuviera pasando algo tan heavy como tener un bebé, que tú sabes que eso, o sea, es que te remueve el cuerpo entero de arriba abajo y te cambia tu forma de ver el mundo y te entran muchos miedos y muchas cosas. Y no contarlo me parecía que era un poco, voy a pasar por esto de puntillas, por esto tan heavy que me está pasando, ¿no? Y esa canción fue algo muy natural porque me pasó de verdad, o sea, y un día que no paraba de llorar Leo, le cogí en brazos, me saqué fuera y le empecé a contar lo que se iba a encontrar por el mundo y de repente se quedó dormido, ¿no? Le conté muchas cosas, que iba a tener amigos, que había animales, que yo iba a estar siempre ahí, que, o sea, llegué hasta las tejas de los tejados, que la canción, claro, no voy a estar diez minutos cantando, pero le conté muchas cosas y se quedó dormido y me pareció súper bonito, era verano, era agosto o algo así y estábamos ahí los dos fuera y fue como súper bonito. Y pensé, mañana cuando se duerme le voy a hacer una canción contándole esto, ¿no? Esto que ha pasado, que es que yo le estaba, le contaba lo que se iba a encontrar en el mundo y me salió como muy del tirón, fue algo muy natural y en una de sus siestas, que se echaba unas siestas largísimas, pues hice la canción y de repente como que reconecté con mucha gente, ¿no? Mucha gente que me tenía perdida de la pista. Total, yo, o sea, ahí conecté contigo, bueno, por favor, malas madres, entrar en Spotify y poner el viaje. O sea, vais a flipar, a mí me pega para todos los reels que hago con mis niñas, me pega. Lo pondría todo el rato, ¿sabes? El otro día lo puse en la típica manía que tiene Luchi, tiene tres años, de masajearme el cuello, ¿vale? Me hace lifting, todas las noches me hace lifting para dormirse. Y puse la canción, porque es que es una canción tan bonita que traspasa y que conecta con lo que tú decías, con los miedos que tenemos al mundo que hay, ¿no? Pero desde un amor tan profundo que yo, es que hace llorar, hace llorar y yo me volví a conectar contigo con esa canción como tantas mujeres y tantas madres, ¿no? Y me parece un regalazo, así que gracias por hacer eso, Conchita, por favor. Por decir la maternidad es de la música, porque es lo que tú dices, o sea, yo conozco actrices, porque el mundo del cine también es muy complicado, que han ocultado la maternidad, o sea, que han tenido momentos incluso desde un año que han estado como un poco más out, porque además como tenían cosas grabadas anteriores y tal, ¿no? Y han dicho que eran madre años después, que nadie lo sabía, muy fuerte. O sea, eso ahora, en la actualidad, no te estoy diciendo hace años. Con lo cual, bueno, total, que el viaje fue un viajazo y te impulsó brutal, ¿no? El viaje fue increíble y además yo... Hizo viral y... Y ya cuando tenía como dos millones o así, lo puso la radio, que yo dije, o sea, por favor, dame la oportunidad, porque es que yo me imagino yendo en el coche y escuchando esa canción y es que quiero que suene, si me tengo que estrellar, o sea, ya no me pongas más, pero ponme esta canción, por favor, y la empezaron a poner y fue brutal. Luego vino el anuncio de Renfe y además que hay canciones que los mensajes que te llegan de la gente siempre son muy bonitos, ¿no? Porque al final estás hablando de algo que es maternidad, que es todo amor y que me escribe todos los días, gente, desde muchas partes del mundo, de oye, ayer escuché tu canción por casualidad y te tengo que dar las gracias porque estoy pasando un posparto horrible y esto me está ayudando, ¿no? Y todo eso es súper bonito y a partir de ahí como que, bueno, pues con mucho trabajo ha ido todo remontando y ahora es lo que te decía, que disfruto un montón y estoy como cada concierto, cada ratito que paso con alguien como intentando disfrutar lo que no disfruté la primera vez que me pasó, ¿no? Que era más joven y tenía, pues no era tan consciente de lo que me estaba pasando ni de lo que costaba llegar hasta ahí, ¿no? Porque me pasó con el primer disco y ahora es como, tía, disfruta esto todo lo que puedas y guárdatelo aquí para siempre porque es precioso, ¿no? Sí, y luego se va a quedar, este éxito se va a quedar, yo lo sé, lo intuyo. Sí, sí, bueno, yo creo que ya, yo creo que dos veces ya no es casualidad, ¿no? Yo te intento pensar... No, casualidad no es, te vas a quedar en el éxito, pero además si no te quedaras ya lo vivirías distinto, ¿no? Sí, totalmente. Pero yendo un poco porque antes de llegar a... Creo que hay dos momentos como clave en tu vida, más todos los que tú tengas, pero que yo conozca, que son ese momento en el que realmente pasas de ese primer... Un segundo que voy a... Ahora. No te preocupes. Ya está. Cuando pasas de ese primer éxito a de repente, pues, ¿no? A cambiar totalmente y darte cuenta de que esto no es para siempre o de que de repente, chas, da ese golpe de realidad, ¿no? Y luego el que vino con la maternidad, pero luego hablamos de ese. Es decir, cuando tú de realmente esos primeros años que tienes que manejar el éxito, darte cuenta de todo esto que estás diciendo, ese aprendizaje, ¿cómo empiezas a entrar en contacto con la salud mental? ¿Tú eres consciente de que necesitas ayuda? ¿Cómo empiezas a hacer el viaje de cuidarte, de autocuidarte, Conchita? Bueno, yo lloraba muchísimo. Lloraba un montón. Y a veces no sabía muy bien por qué lloraba. O sea, yo estaba súper triste. Y lloraba... Mira, me entran a veces de llorar, de acordarme solo. Lloraba mucho en el coche, me acuerdo. O sea, si iba en el coche y me ponía a llorar. No sé, estaba en mi casa haciendo una canción y decía, hostia, si es que no... Y lloraba un montón. O sea... Y sí, o sea, era totalmente consciente que no estaba bien. Pero yo siempre he sido como súper... O sea, siempre he encontrado dentro de una situación mala como el sitio donde agarrarme, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que había días que decía, ¿dónde me agarró? O sea, ahora no me entraba como luz por ningún sitio, ¿no? Y sí que tuve que pedir ayuda. Fui a terapia. Si te soy sincera, fui a terapia y acabé casi hablando más de otras cosas que de mi carrera. O sea, no quiero contarte qué, pero rollos más familiares. Bueno, pero es que es así. Es que al final... Sí. Y me acuerdo que ya cuando llevaba un mes le dije a la chica, ¿sabes que yo en realidad vine porque me está pasando esto y tengo pánico escénico en el escenario? Porque aparte de todo eso, claro, eso repercutía en que yo luego iba a tocar y me hablaba súper mal. Yo me hablaba fatalmente, decía cosas horribles. O sea, por eso me río yo de los haters. Porque peor de lo que yo me he hablado a mí misma es que me pueden decir lo que quieran que digo... Ya, palmadita, digo, tú tranquilo que yo lo hago mejor que tú. O sea, tú tranquilo. Y eso yo encima tenía que haber parado porque la gente cree que paré. Yo no paré. Yo seguí tocando y seguí sacando discos, pero claro, iba a tocar y no venía tanta gente, ¿no? Y en vez de parar y decir, tía, respira, ponte fuerte y vuelve, yo era como, no quiero sentirme así encima del escenario. Entonces, voy a cerrar otro bolo, voy a tocar otra vez, no quiero sentirme así, voy a intentarlo otra vez. Y claro, era un bucle que no tenía ningún sentido, ¿no? Y yo me hablaba muy mal, me decía cosas horribles y me hacía boicot a mí misma. O sea, yo llegaba al escribir y decía, no te vas a acordar de la letra, no te vas a acordar de no sé qué, ahora no sabes ni en qué tono está la canción, no sabes cantar. Imagínate un concierto así, ¿no? Diciéndote todo eso. Acababa agotada. O sea, llegaba al hotel y decía, psicológicamente, ¿no? De decir, tío, no puedo con esto. Era una relación tóxica total contigo misma. Horrible conmigo misma, sí. Horrible. ¿Y cómo fuiste saliendo de eso? Pues bueno, por suerte tengo muy buenos amigos. O sea, eso es algo que me ha ayudado mucho, poder hablar de verdad con gente, ¿no? Poder tener esa confianza de decir, me siento como un mojón, o sea, soy una mierda y poder hablar con una amiga y que ella te... Luego, terapia, o sea, hablar mucho, trabajarme mucho lo que te decía del ego, ¿no? Intentar un poco verme desde fuera y pensar, tía, la música no es tan importante. O sea, al final es música y no creo que todo este tinglado del mundo entero esté montado para que tú hagas canciones. ¿Sabes lo que te digo? O sea, eso me ayudó mucho como... Es como mañana no estamos y no pasa nada, ¿vale? Y tu canción aún menos. O tu canción le pasa aún menos, ¿sabes? Y a tu disco. O sea, no es tan importante no darle tanta importancia y tratar de creerme un poco más que ni era tan buena ni era tan mala, ¿no? Porque, claro, te repiten tanto que eres tan buena y de repente que eres tan mala y ya es como, ¿quién soy yo? O sea, y uno sabe lo que es uno. O sea, eso no es negociable. Tú ahora me dices, pues es que haces unas canciones de mierda. Y yo te digo, bueno, bueno, pues para ti sí, ¿sabes? Pero a mí me encantan y yo las canto y se me pone la piel de gallina y eso le pasa a mucha gente, ¿no? Igual a ti no, pero a esta chica de ahí sí le pasa, ¿no? Pero eso es algo que tienes que... Sí, es aprender a no gustar a todo el mundo. Y no poner el foco en lo que te hace daño, ¿no? Porque a veces uno pone el foco justo ahí. Y la parte de trabajar que tú eres más que Conchita, la cantante y la artista, ¿sabes? ¿Dónde está tu identidad como mujer, como amiga, como hija, como madre? ¿Eso cómo se lleva siendo artista? Porque a mí me parece complicado, ¿no? Sobre todo en este mundo, ¿no? De tanta exposición, de que al final juegas como un poco un papel, ¿no? De personaje y de... Haces una canción, haces un concierto. Eres la misma, evidentemente, pero eres una parte de ti. Sí, o sea, te digo una cosa. Yo eso lo llevo muy bien porque yo soy súper sincera con lo que hago. Y yo me subo al escenario y hablo así igual. Y no sé si has venido a algún concierto, pero yo, o sea, entre canción y canción cuento mis movidas y soy yo. Yo no sé fingir otra cosa, ¿sabes? Entonces no me tengo como que disociar en Conchita el artista y Conchita no sé qué, ¿no? O sea, yo vengo de un concierto y luego me voy a recoger a mi niño al cole y me paso la tarde del parque. No me da apuro que, yo qué sé, que estoy en el parque y me dice alguien hola, eres concierto. O sea, con mucha naturalidad todo y tampoco yo tengo una súper fama de... O sea, igual me paran dos o tres veces al día y es como gente como con mucho respeto, ¿no? Oye, qué bonita tu canción, no sé qué. Pues dale un abrazo y tal. Sí, que lo puedes llevar más o menos bien. Sí, no es... Me da vergüenza ir al parque, ¿sabes? Para nada. Me pongo mi gorro, me enfando en el parque y paso la tarde ahí en el columpio y todo el mundo está súper acostumbrado a que yo esté ahí y ya está, ¿sabes? La maternidad viene fenomenal para el ego porque a lo mejor tú estás en un conciertazo y luego tu niño te dice mamá caca y ya se te pasa. No, no, claro, hombre, hombre, totalmente. Eso es increíble. ¿Sabes cómo bajar a tierra? ¿Sabes cómo vienes de tocar en el concierto la canción de Por Ellas, todo, ¿no? Que por cierto, felicidades, pasote también eso. Eso te ha sido algo muy bonito este año. Sí, súper bonito. Qué guay. Y esa parte que... Pero ¿y la parte de cómo llevas más la parte de la socialité, Conchita? De los eventos, de los fotocoles, del hostal, ¿sabes? De los showroom, de que te vistan, de que ahí mantienes también un poco tu... Tu esencia. Soy un poco... Sí, soy un poco desastre para eso. Yo me acuerdo que en mi primer disco me llevaban a una estilista que solamente me sacó vestidos que me llegaban por... Iba a decir, lo voy a decir, debajo del chichi, vale, justo, y unos tacones así, ¿no? Y yo salí de allí espantada y dije, o sea, no me voy a poner nada de eso. Es que yo toco la guitarra, le tengo que dar al pedal, yo con ese tacón no puedo bailar, ¿no? No. Ahora lo pienso y digo, igual me habría ido mejor. También te digo, ¿sabes? Porque a veces lo pienso y digo, joder, igual yo qué sé, ¿no? Pero no he pasado por el aro por nada de lo que no me ha gustado. Y eso me ha pasado facturado. O sea, no he elegido el camino más fácil. De hecho, yo me acuerdo que decían que es que yo era, ¿cómo era la palabra? Problemática. Yo decía, ¿yo? ¿En serio? ¿Yo problemática? Pero claro, hay veces que cuando dices a alguien, ve allí a hacer esto, y tú dices, yo no voy a ir allí porque ese no es mi sitio. O sea, yo no quiero estar allí. No, pero es que tienes que ir porque vas a tener mucha visibilidad. O sea, ya, pero es que no quiero ir. No quiero ir. Y menos con ese vestido y ese tacón. No quiero. Entonces, bueno, pues te conviertes en problemática. Y yo hubo un momento que en la discográfica era, o sea, me decían que era problemática. Y yo decía, oye, yo, ¿en serio? Sí, es que siempre he sido como súper tranqui y tal, pero... Y luego entendí, no es que seas problemático, es que no es tan maleable, ¿no? Que igual tienes las cosas muy claras y después esto no lo haces. Y no lo haces. Pero me gustó mucho el otro día que te escuchaba en una de las últimas grabaciones que tenías, que compartiste, porque aparte yo tengo una niña mayor que es muy sensible y muy sensible desde el lugar que me flipa y que aprendo cada día con ella, ¿no? Y que lo veo como un poder. Y lo decías, ¿no? Se lo decías al chico que te entrevistaba y dice, no confundamos sensibilidad con debilidad. Qué bonito eso, Conchita. ¿No? Porque durante un tiempo te has tenido que... Es decir, te has tenido que creer esto, ¿no? De no confundamos. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Es que creo que la gente confunde la sensibilidad con la cursilería, con el ser moñas, ¿sabes? Y yo es verdad que a mí las cosas me tocan. O sea, yo veo las noticias y acabo destrozada. O sea, me pasa así, lo siento como muy dentro, ¿no? Y como si me estuviera pasando a mí. Y hay veces que digo, joder, yo quiero hacer algo para cambiar esto y no puedo hacer nada y me agobia, ¿sabes? Es que me encantaría poder hacer de verdad algo. O sea, algo que cambiara las cosas, ¿no? Y intentas hacer todo lo que puedes, echar una mano, pues cantar en donde te piden, cuando tal, pero es verdad que no, tú solo no puedes cambiar el mundo, pero sí que soy sensible. Y me gusta ser sensible. Es verdad que a veces pienso, igual si fuera un poquito menos sensible, tampoco pasaría nada, un poquito, ¿sabes? Porque como que duele mucho. Pero no soy débil. O sea, ni mucho menos. O sea, creo que es una tía súper fuerte, con mucha fortaleza, con mucha perseverancia, mucha lucha detrás y que he salido de cosas porque he cogido las riendas y he dicho, venga tía, que tú puedes, ¿no? Y creo que a veces se confunde una cosa con la otra y no tiene nada que ver. Siempre, la típica pregunta que te habrán hecho, siempre quisiste ser cantante. Sí, yo desde súper, bueno, yo quería hacer canciones y ser cantante, pero yo tenía claro que quería hacer mis propias canciones desde súper chiquitita. O sea, yo recuerdo con seis años, más o menos, me regalaron un aparato de Fisher Price, me acuerdo, que era un micrófono y podías cantar y grabarte en una cinta y me recuerdo con mi aparato yendo por todas partes. La generación de los ochenta total se acordará en estos momentos de eso. O sea, más era una movida que se caía cien millones de veces y no se rompía, ¿sabes? Era perfecto para mí porque yo soy bastante torpe y era como, esto no se rompe nunca, tío, y era brutal y hacía canciones todo el rato y contaba cosas y es lo que lleva haciendo desde que tengo solo de razón. O sea, contar cosas y hacer canción. Es lo que más me gusta. Y bueno, luego ves tu biografía y dices, ¿cómo es eso de nacer en Helsinki y vivir en Rusia, Francia, Alemania, acabar en Madrid? ¡Guau! Sí, bueno, era el trabajo de mi padre. Viajábamos mucho y ya con catorce años mis padres se separan y yo ya me quedo en Madrid. Si no hubiera seguido, seguramente, hasta los dieciocho por lo menos. Pero ya, pues, me tuve que que aquí me quedé con mi madre y con mi hermana y bueno, y todo eso es un aprendizaje heavy. Primero, para alguien tan sensible como yo, como hablábamos antes, porque te tienes que separar cada vez de tus amigos, de tu cole, de tus profesores, de tu calle, de tu casa, ¿sabes? De muchas cosas y aprender a gestionar eso y luego aprender a hacer amigos muy rápido porque sabes que te vas a ir otra vez, ¿no? A los cuatro o cinco años y eso hay gente que lo lleva mejor que otro. para mí, bastante mierda, te lo digo. O sea, por un lado está guay porque aprendes idiomas, porque aprendes culturas, porque tienes muchos menos prejuicios luego de mayores, como que escuchas a la gente, tienes como la mente más abierta, ¿no? Y aprendes muchas cosas, pero en lo sentimental es heavy, ¿no? Tu primer novio, pues, yo todavía no he cortado con él, sigo con él, ¿sabes? Tengo que explicarle muchas cosas porque me fui... Te dio tiempo. Me fui de Alemania con trece y pico, casi catorce y yo, pues, era el primer chico que me gustaba y de repente, pues, es que te tienes que ir y ya está. No le vas a volver a ver, ¿no? Y te despides ahí en la acera del cole y tengo una canción que habla de eso que se llama trece años que dura como un minutito y medio y, bueno, pues, todo eso luego lo tienes que gestionar y llegar a un sitio nuevo y hacerte amigos y eso es algo que creo que tengo un don para elegir a los amigos y creo que lo he desarrollado por eso, ¿no? Porque yo entro en un sitio... Cuéntanos, comparte las claves, por favor. No, lo sé. O sea, es como que entro en un sitio pero me ha pasado siempre. O sea, fui a clases de claqué y dije, esta. Y hoy en día sigue siendo mi amiga, Bueno, todo ese grupo, la verdad, que nos llevamos muy bien pero es como que de repente con una tienes como más afinidad, ¿no? Y me pasó en el cole cuando llegué aquí a Madrid y que el primer año lo pasé horrible, lo pasé fatal. Mi amiga Cristina, pues esta mañana nos está hablando, hablamos muchas mañanas antes de entrar a ella a currar y yo cuando vuelvo del cole, ¿no? Y nos contamos qué tal el día anterior. Y es como que entro en un sitio y le escucho hablar a la gente cómo se mueve, cómo tal, y digo, ese va a ser mi amigo. Y no he fallado ni una, Qué gracia. Y es de las cosas más bonitas que tengo, mis amigos. O sea, ahí tengo muchos amigos y amigos de verdad, gente que me quiere de verdad, no porque canten ni porque, gente que me quiere por cómo soy. Qué bonito. Tienes como, sientes que tienes la intuición como muy, no sé, esa sensibilidad también unida a la intuición que sabemos que es tan importante, ¿no? Oye, intuyo que esto, tanto a nivel personal en los amigos como dices, sino a nivel profesional también, ¿no? El saber, por aquí sí, por aquí no. Bueno, a nivel profesional he hecho bastante mal muchas veces, he tomado malas decisiones. O sea, eso sí que te lo digo, que digo, esto lo he hecho mal o aquí perdí dos años porque de repente pues estaba con un manager que no era, ¿sabes? Y luego yo no me atrevía a decirle que no quería seguir trabajando con él porque ahora ya no, ahora he aprendido mucho a decir las cosas a tiempo y a no sentirme mal, ¿no? Sí, a decir que no, a poner límites y a decir las cosas a tiempo, ¿no? Ya cuando... Sí, que lo decías antes, sí, que te costaba, que lo decías tarde. Tarda, claro, tardaba mucho y era como que pasaba una semana, otra semana y era como no estoy en el sitio correcto pero no me atrevo a irme, no me atrevo a decirlo y pierdes mucho tiempo, ¿no? Y el tiempo es súper valioso y eso ahora mismo lo tengo súper claro. O sea, no voy a perder un minuto de mi tiempo en lugares donde no quiero estar o con gente que no se lo merece, eso lo tengo súper claro y te hace la vida mucho más fácil. ¿Y has hecho de Madrid un hogar, Conchita? ¿Te sientes ahí? Sí, ya sí, ya sí. Porque con lo rápido que es Madrid, lo rápido que va todo y esa sensibilidad que tú tienes, conectan ahí las dos cosas. Ahora es Navidad que parece que ves callado y dices, Dios mío, que ahí no se puede pasar. El otro día bajé y sí, qué agobio. Pero sí, ya siento que Madrid es mi casa. Tengo muchos amigos aquí. Es que cuando yo llegué piensa que yo hablaba hasta mal español porque estuve, o sea, empecé el cole en Francia entonces me metieron en un cole francés y ya estuve cinco años luego en Alemania seguí en un cole francés y cuando llegué aquí tenía 14 años y yo las expresiones así de hablar de calle no las conocía porque yo solo hablaba en español con mis padres entonces yo me acuerdo de hablar con mi hermana. Hablabas español viejuno. Sí, o sea, no decía un taco ni un taco y luego, por ejemplo, mi hermana me decía ¿has visto la gente que se dice tía, no sé qué, no sé cuánto, tío? Y yo, ya, ya es rarísimo y yo le decía ¿has oído lo de qué fuerte tía? Y las dos flipábamos, ¿sabes? Porque eran como expresiones que no habíamos escuchado nunca y entonces nos decíamos qué fuerte tía, que hay que ir a clase y era como, me acuerdo un día en clase que una niña se levantó y dijo, estábamos recogiendo no sé qué y dijo, me parto el culo, claro, una expresión normal, ¿no? Me parto el culo y yo no había escuchado eso nunca en mi vida y me entró un ataque de risa porque me pareció, ¿sabes? Digo, esta tía que expresión más increíble te pareció una genialidad me pareció una genialidad y me empecé a reír y toda la clase mirándome en plan la nueva es que no está bien, ¿sabes? La nueva hasta está pirada y bueno, pero poco a poco ya hablo bien, no lo notas, ¿no? O sea, hablo perfecto. Pareces madrileña total, castifa. Sí, total, has visto. Bueno, y después de este viajazo que haces llegas a otro momento súper duro que fue que estando embarazada tuviste una preeclampsia, lo leo porque soy malísima para decir estas palabras, pero lo he vivido de cerca con una amiga además, que te dejó en coma, Conchita. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo viviste? Seguro que ayuda mucho tu testimonio a madres que estén pasando por momentos así. Sí, o sea, no fue tanto la preeclampsia como que, o sea, la preeclampsia fue horrible porque empecé como al sexto mes a encontrarme muy, muy, muy mal. Bueno, en general mi embarazo fue bastante, o sea, vomitaba, no sé, 12 a 15 veces al día. Fue como el que esperabas en las películas, ¿verdad? Perfecto. Sí, igualito, igual. De hecho voy a tener siete más. y de repente me empecé a encontrar muy mal como al sexto mes, como que se me hincharon mucho las piernas pero demasiado, como era una cosa y yo iba a urgencias y me decían vuelve mañana si estás igual. Estuve yendo a urgencias no sé cuántos días, bueno, no quiero entrar ahí porque se hicieron muchas cosas muy mal y tampoco quiero hablar de eso, pero la cosa es que al final pues desarrollé una preeclampsia muy heavy que es como un rechazo al bebé, es que tu cuerpo no lo quiere y tus órganos empiezan, yo tuve un fallo renal, o sea, yo dejé de hacer pis y entonces me hinchaba, me hinchaba, me hinchaba, me hinchaba pero a una velocidad increíble, ¿no? Y entonces ya me ingresan y me sacan al bebé de urgencia porque es que o te mueres tú o, ¿sabes? La única cura es sacarte al bebé. Entonces el día justo que hacía siete meses, Leo, siete meses de embarazo me lo sacaron y lo que me pasó después fue que tuve una atonía de útero que eso es como que tu útero no ha entendido que se tiene que contraer, o sea, que ya está, que ya has dado a luz y el útero se contrae y entonces te desangras, o sea, entera. Entonces yo me desangré y como estaba en la UCI porque me tuvieron que hacer anestesia general, bueno, por otra movida pues no me enteré, pues estaba dormida y entonces me desangré muchísimo y ahí fue cuando pues me tuvieron que volver a abrir por segunda vez, o sea, yo tenía, la ginecóloga me decía ¿te hice una cicatriz más bonita? Dice, porque era tan chiquitito el bebé, lo hice con un cuidado y dice, pero claro, ya la segunda vez, o sea, es el símbolo de Nike, ¿sabes? Es que cualquier cosa porque era vida o muerte, o sea, no te vas a, ya da igual y entonces ahí fue cuando pues perdí mucha sangre, mucha, demasiada sangre y entonces ahí sí que me tuvieron que inducir el coma porque yo no era capaz de respirar por mí misma, me había llenado de líquido y no era capaz de, bueno, de estar viva por mí sola, ¿no? Y fueron tres días, pero si te soy sincera, yo creo que lo pasó mucho peor Pablo, por ejemplo, mi pareja, que se habla muy poco de eso también. Se ponen los vellos de punta de imaginar lo que es estar al lado también. Claro, imagínate tener el bebé neonatos y tú y la madre en la UCI que te dicen que pues que igual no se despierta y sí que sí, se despierta igual. Yo me acuerdo que le dijeron a Pablo igual no es ella, o sea, igual se despierte y ya no sabe algunas cosas o no puede hablar o... Y me acuerdo que el pobre Pablo dejó y yo le enseño otra vez todos los acordes. Fíjate, se estaba tan así que pensó en los acordes de la guitarra en vez de... Y yo le enseño todos los acordes. Me emociona mucho en ganas de llorar y aparte me recuerdan también a Ámbar, una amiga, que además pasó por el podcast, que ya tiene una cuenta para dar visibilidad a los niños también prematuros. Tuvo dos niños prematuros y ella también estuvo en la UCI. Así que... ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue ese despertar? El despertar fue increíble porque fue cuando justo había... Habíamos cambiado de presidente todo lo de Pedro Sánchez, aquella locura que de repente, ¿no? Y luego Zidane se ha venido del Madrid. Es que lo recuerdo porque me despierto y me dice Pablo, hemos cambiado de presidente y yo, ¿qué? Y me dice Zidane, ¿sí de el Madrid? Y bueno, y me dijo otra cosa que ya era como súper personal, ¿no? Pero fue como... Te voy a dar las tres noticias. Yo no entendía nada. Sí, yo no entendía nada. Aparte estaba como súper medicada y no tenía... O sea, tengo un recuerdo horrible de esos días, pero no lo uno tanto con la maternidad, fíjate, porque para mí fue como tirarme de un décimo piso. O sea, yo no sentí que fui allí a tener un bebé, ¿sabes? Porque fue como que me encontraba muy mal y de repente hay que sacártelo y me despierto tres días después y yo no sabía ni si había tenido un bebé. Claro. Si todavía estaba adentro, o sea, no entendía nada, ¿sabes? Y todo el mundo me decía el niño está bien, el niño está bien, no te preocupes y yo decía qué niño. O sea, es que estaba drogadísima, ¿sabes? Entonces recuerdo todo aquello como un horror y hasta que no pude conocer a Leo, que fue casi una semana después y no me lo pusieron aquí que era una cosa, era una cosa tan chiquitita. Me acuerdo que me la pusieron aquí y pesaba un kilo ochocientos, o sea, nada. Y entonces ya empecé a llorar, a llorar, a llorar y dije, Dios mío, que es que he tenido un bebé. O sea, que es que soy madre, ¿sabes? Que es que yo llevo una semana intentando sobrevivir a... Yo sentía como que me había atropellado un camión, pero que es que he tenido un bebé. O sea, que es que hay otra vida aquí de la que hay que cuidar, ¿sabes? Y ese momento fue increíble porque fue como un golpe de realidad de... O sea, primero, te tienes que curar porque yo me encontraba muy, muy mal y tienes que... O sea, esto tiene que salir bien porque Leo no respiraba bien, o sea, fue también un poco complicado todo con Leo y era como, por favor, esto tiene que salir bien porque si después de toda esta mierda sale mal, ¿sabes? El pensamiento estaba ahí como por favor, por favor, por favor y salió bien y Leo está increíble y yo estoy súper bien pero es verdad que hay momentos ahí que dices... O sea, agárrate fuerte ahí y tira para adelante, ¿no? Y lo que te decía de la cicatriz, por ejemplo, creo que me la he mirado tres veces. O sea, me la suda porque tenga... Además, ya ni se ve pero me dijeron échate crema, no sé qué, échate rucha mosqueta, no hice nada, era como... Me voy a preocupar yo ahora de una cicatriz, ¿sabes? Me da igual. Estoy viva, estoy viva. Totalmente. Tengo el símbolo de Nike ahí, precioso. ¿Y cómo te ha enseñado esta súper experiencia, Conchita? Porque es la maternidad más volver a la vida. Es que son... Quiero decir, si ya la maternidad es brutal, ¿no? Es tsunami unido a esto. Sí, bueno, para mí ha sido una... O sea, yo considero que había una Conchita antes y otra Conchita después. O sea, soy 2.0, ¿no? Algo pasó en mi cerebro que se colocó de otra manera y ahora mismo tengo un problema con perder el tiempo. O sea, me pone muy de mal humor, me enfada mucho. Perder el tiempo es algo que no me llevo bien y me enfada mucho estar en sitios donde no quiero estar, estar haciendo cosas que no quiero hacer. Entonces, intento... A veces hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque tienes, yo qué sé, alguien le hace ilusión que hagas no sé qué y lo haces. Pero es verdad como que me he puesto un poco más en primera fila, ¿sabes? Y estoy disfrutando mucho más y sobre todo quitando el foco a cosas que antes me quitaban mucho tiempo, muchos pensamientos, mucho ruido en la cabeza, ¿no? Y de repente, o sea, decías, has ido a terapia, fui a terapia, pero esto fue como... O sea, como si me hubieran dado un ejemplo, digo, una llave mágica y me dijeran, amiga, ahora sí vas a entender la vida, ¿sabes? Ahora sí lo entiendes. Y es una pena que te tenga que pasar algo así para de repente valorar las cosas y que no se te olvide. Y recuerdo que los médicos me decían, se te olvidará, incluso querrás tener otro niño, esto se te va a olvidar. Y no se me olvida, o sea, no sé si es una cosa mía o si le pasa a más gente, le pasará a más gente seguro, pero yo me acuerdo todos los días, todos los días me acuerdo del hospital, de yo qué sé, hago pis y digo, que vaya a hacer pis. Es que increíble porque estuve así de tener que ir a diálisis el resto de mi vida. Entonces hay veces que digo, que pereza me voy a hacer pis y luego pienso, ¿pereza hacer pis? Y hago, y me levanto y voy para allá, que puedo hacer pis yo sola, ¿sabes? que es increíble. Es un regalazo, es un regalazo, no olvidarlo, ¿sabes? No olvidarlo, sí, 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 total. Pero es verdad, qué rabia está vida y este mundo tan rápido y este sistema tal como está construido que lo decimos mucho, ¿no? En el club cuando reflexionamos de estas cosas que además tenemos un proyecto precioso se llama Ayas Cuenta en el que damos visibilidad a madres que conviven con la enfermedad, ¿no? Y tú ya puedes verlo desde otro lugar, ¿no? Y desde estar tú y tu peque, es fenomenal, pero esas madres que conviven con la enfermedad y que siguen teniendo esa lucha diaria, ¿no? Y que a la vez ellas, que yo siempre digo que es lo que más me flipa como tu historia que estás dejando hoy aquí que tanto nos inspira, que mujeres que hayáis pasado por historias así son las que nos enseñáis a las demás, ¿no? Y que de repente es como en vez de estar yo animando, me están animando ellas, ¿sabes? Y diciéndome, venga, tal, no sé qué, y te escuchan desde otro lugar y te entienden, ¿no? Y empatizan de una manera que es mágica. Es que te colocas como en otro sitio, ¿no? Yo siempre pienso que la gente que le pasa algo heavy de repente habla muy bien, ¿sabes? Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando estuve en la asociación contra el cáncer, las escuchaba y decía, joder, qué bien hablan todas, ¿no? Porque, claro, piensas mucho, o sea, de repente te pasan esas cosas y haces un trabajo interno muy heavy, ¿no? De intentar, a ver, venga, voy a agarrarme aquí, ¿qué es lo que más me importa esto? Pues me voy a agarrar aquí y voy a hacer esto mejor y no voy a perder el tiempo y voy a, no sé, de repente cambias, ¿no? Y te das cuenta de lo que hacías mal, muchas cosas que a veces entras en una rutina y vas corriendo y te preocupas por cosas que no, casi todo, o sea, casi nada es importante. O sea, al final es tener salud, que sí, que suena muy así, ¿no? ¿Ves, Peter? Hemos empezado el podcast brindando por 2024, hemos dicho, hay que decir salud. Salud. La salud es, por supuestísimo, lo más importante y si tienes salud, lo que no tenga solución, yo siempre a Leo le digo, a ver, tranquilo, ¿esto tiene solución? Saqué del vaso de agua. ¿Tiene solución? ¿El trapo? Mira el trapo, hacemos así, ya está. Y un día me dijo, porque yo siempre digo, no pasa nada cuando se le cae algo, ¿no? Que no pasa nada, Leo, que esto se recoge y ya está, se ha roto, no pasa nada, se recoge y ya está, no pasa nada. Y un día me encantó porque con tres años y medio o algo así me dijo, mamá, casi nunca pasa nada, ¿verdad? Y le dije, pues sí, es que casi nunca pasa nada, ¿es verdad? O sea, nada que de verdad digas, Dios mío, ¿sabes? Te pasan, pues sí, en la vida te pasan los golpes así heavy que tienes que, pero normalmente el día a día casi nunca pasa nada así realmente heavy que digas, Dios mío, ¿no? Entonces hay que valorar esos días. Tú tienes ahí ya, esa experiencia tuya es tu guía, es la guía que te va dirigiendo por este viaje loco y bueno, para, me quedan un par de preguntas, pero para terminar esta pregunta de la maternidad vamos a hacerlo como el juego que le hacemos nuestras niñas y niños. ¿Qué es lo peor y lo mejor de la maternidad, Conchita? Para ti. lo mejor para mí es que me ha tocado un sitio que no sabía que existía que es como siempre digo que es un bofetón de amor tan heavy y tan bonito, o sea, pero que es tanto amor que no... Yo tuve los niños después de una amiga mía que siempre me decían es que tú no me entiendes porque no eres madre y me enfadaba un montón que me dijera eso porque pensaba, joder, tengo la empatía suficiente para entenderte y ahora pienso que no. esto es un... O sea, me da pena decir esto, pero no... Es como cuando decía lo de que a nosotras, a mí me ha hecho mejor persona, nada me hubiera hecho tan mejor persona, yo dentro de mis posibilidades, que la maternidad. O sea, yo lo tengo clarísimo y creo que se puede decir y que no es malo decirlo y que no quiere decir que estemos diciendo que tengas que ser madre sí o sí, aquí esto es... No, no, por supuestísimo que no, vamos. Y lo peor, lo peor... Y lo peor... De hecho, yo me arrepiento mucho, por ejemplo, de no haber cogido porque no se me ocurría pensar, me voy a ir a casa de mi amiga, voy a coger al bebé y voy a decir, dúchate. Yo que tenía todo el tiempo del mundo, ¿sabes? Dúchate, tía, ponte una mascarilla, ponte guapa y nos vamos a dar un paseo y luego, ¿sabes qué? Que me quedo yo con el niño y échate una siesta. Tío, ¿cómo no se me podía ocurrir eso, ¿no? Ahora lo pienso y digo, pero qué mierda de amiga, pero claro, es que yo no sabía esa soledad tan bestia y esa necesidad de hacer pis solo, ¿sabes? Por ejemplo, que es que es necesario, joder. Y lo peor, pues lo peor es que lo peor es el miedo, el miedo de, yo creo, ¿no? De decir, Dios mío, como le pase algo, o sea, me quiero morir, o sea, ya eso sí que no voy a poder y también que hay días, para mí es un poco haber perdido como esa libertad de cerrar la puerta y decir, me pido que nadie me espere. O sea, tener la sensación de que alguien te está esperando todo el rato y que encima sabes que cuando apareces por la puerta es como una ola de felicidad, a veces es como que te da mucho respeto, ¿no? Y eso creo que es la parte pues perder un poco esa libertad de hacer lo que te dé la gana, de decir lo que te dé la gana, de ir a donde te dé la gana. Y hay que decir eso. Y es que alivia decirlo, mira, nosotras las malas madres que estamos todo el día diciendo que vamos a huir y no vamos a huir porque sabemos que en el fondo no queremos huir. Sí, no, claro. Pero es ese punto de la imaginación decir, joder, pues sí, apetece y que a lo mejor luego se queda en ese día que te comes con tus amigas, ¿sabes? O en ese rato que tu madre te hace la cobertura. Pero es que es necesario imaginar esos lugares propios también, ¿no? Pese a ser madre y colocarlo, ¿no? Donde está cada cosa. Qué bonito. Y ahora el juego con la música. Lo peor y la mejor de la música para ti o de tu carrera o de la música, ¿no? Pues lo mejor de la música es la música. Así de claro te lo veo. O sea, en tu carrera musical haces muchas cosas que no tienen que ver con la música y hay gente que se pone muy triste y no sabe por qué cuando empieza su carrera musical y yo siempre pienso que es por eso porque de repente o sea, cuando tú empiezas en tu casa a hacer canciones solo haces eso, haces canciones y luego vas a bares y las tocas y vuelves a tu casa haces canciones y las tocas y le haces canciones y las tocas pero de repente te empieza a ir bien y tienes que hacer un montón de cosas que no tienen nada que ver con la música, ¿no? Tienes que ir a no sé dónde para no sé qué tienes que hacer no sé, tienes que si te llaman para una foto o para no sé cuántos y ya no tienes tiempo de hacer música es una mierda, ¿sabes? Y empiezas a sentirte triste y no sabes por qué y es porque tú lo que querías era hacer música no sé si me estoy explicando Total, ¿no? Y está guay que lo digas porque lo podemos llevar a todos los terrenos ¿verdad, Pedro? Y los que somos emprendedores a cuando empieza todo el resto y aparte porque una música también es emprendedora empiezas a meterte y dices joder, pero si a mí me gustaba era crear y pensar ideas y soy creativa y soy diseñadora y ya no diseño ¿por qué? ¿sabes? Eso es, eso es y yo creo que hoy en día que todo va tan rápido yo por lo menos necesito un tiempo de bueno, ahora voy a parar un poco y voy a componer o sea, no voy a llevar al niño al cole y no a mi casa y voy a componer todas estas horas ¿sabes? y durante estos meses es lo que voy a hacer y a mí eso me da como una paz y una felicidad ¿no? y luego ya pues empiezas con la promo no sé qué pero yo sí que necesito como ese tiempo de de ojo, es que yo yo quiero hacer canciones ¿sabes? quiero estar ocho horas sentada al piano y que no me entre una llamada y tenga que mirar Instagram y no sé qué y colgar en los conciertos y poner no sé qué es como no quiero todo eso tío, yo solo quiero cantar y hacer canciones entonces esa creo que es la parte mala y que el algoritmo muestre los carteles de los conciertos de Conchita ya está bien hombre, esto que es es que me flipó o sea, mandé mandé el reel ese lo mandé al equipo lo mandé a colaboradoras y digo ole Conchita o sea, es que me flipó porque era como vale, Instagram no muestra mis carteles pues ya lo canto y se viralizó el reel a saco no, no, estoy vendiendo como 10 veces bueno, pero es que ese reel te dijo si es que lo tuyo es la música ¿sabes? si es que no tienes que estar subiendo y ya está bien de no poner esto que es que es verdad la visibilidad del algoritmo que es un rollo al final todo esto que todo el mundo que rodea pero me encantó me pareció chapó ese reel de verdad qué graciosa estuviste por favor bueno, tenía que hacer algo y lo hice dice ¿qué es esto de que vaya a estar luego en Córdoba y me digan no has venido a Córdoba que ya estuve claro es que te pasa pasa a Córdoba ya los dos días a ver cuándo vienes a Córdoba y te digo Dios mío tío en serio o sea cómo lo hago bueno, ¿cuándo vienes a Málaga? ¿cuándo vienes a Málaga? importante pues a Málaga voy en joder no sé la fecha creo que en marzo vale menos mal que no ha dicho estuve allá ahí estaremos no, no, no en marzo ahí estaremos en Málaga acompañándote y Bola de Nieve es el último disco ¿no? porque este nombre Conchita pues por todo que la vida es una bola de nieve te digo totalmente sí porque para mí es un poco una metáfora de lo que es la vida que es como una sucesión de acontecimientos que te van pasando y se te va haciendo como una bola cada vez más grande ¿no? de cosas que te han pasado y también me parecía bonito pensarlo al revés ¿no? que a veces estás en una bola de mierda gigantesca y no sabes cómo salir de ahí y poco a poco con el tiempo la perseverancia el trabajo como que se va deshaciendo la bola y un día dices ya no estoy ahí ¿no? y este disco está escrito desde ahí es como muy luminoso yo estoy bien me he quitado un montón de cosas que me hacían daño y estoy súper contenta y disfrutando mucho entonces me parecía que era un título que tenía sentido con cómo me siento y con las canciones ¿y cuál es la primera canción que hiciste de este disco? ¿cuál es la que te llevo a decir esta? esta va a ser la... bueno la primera no lo sé no lo sé la verdad porque la más especial la más especial pues yo creo que me quedaría con por las veces para escucharla ahora cuando termine el podcast ahora pues escúchala por las veces para mí es una canción que está pasando lo mismo que con el viaje que es como que que se está viralizando sola de manera orgánica porque no ha sonado en radio ni nada pero pero tiene un montón de escuchas y de visualizaciones y la gente se la está pasando para ayudarse los unos a otros y eso es súper bonito porque yo la hice como para cerrar una etapa en la que me hablaba muy mal y me trataba súper mal y dije me tengo que pedir perdón o sea tengo que volver allí allí donde está esa chica que se hablaba tan mal y decir mira por todas las veces que estuviste así por todas las veces que además yo sigo haciendo las canciones en la misma habitación ¿no? donde estaba en la mierda y ahora con la misma guitarra y el mismo piano estoy bien y miro por la misma ventana ¿sabes? y eso me ha hecho pensar ¿sabes? y entonces esa canción se llama Por las veces por las veces que no me escuché por las veces que me hice de menos por las veces que me hablé mal por todas esas veces y ahora te quiero decir que estás bien que un poco más adelante está todo bien y que ha salido el sol y que lo has encontrado tú sola ¿no? y está siendo muy bonito porque a veces pasas por una etapa muy fea que tú piensas que es tuya y solo tuya y lo guay de hacer canciones es que de repente lo cuentas y ayudas a gente ¿no? y dices pues mira igual mereció la pena o sea igual toda esta mierda que yo me comí y que ya he entendido el proceso y he pasado por ahí y ahora estoy en un lugar luminoso y lo estoy contando pues le está dando fuerzas a otra gente a decir yo también voy a poder salir de ahí ¿no? y yo también lo estoy pasando mal pero esto es algo que pasa y que con el tiempo a lo mejor igual no es mañana ni pasado ni entre un mes pero voy a estar bien y eso es para mí la música es poderosa por eso ¿no? y utilizar es un mensaje potente pues hace que luego la gente pues no sé como que se sienta mejor y es súper bonito qué guay la música que hace eso esa es la música que a mí realmente me interesa y estamos en un mundo que además tenemos como que darle los valores de música a nuestras hijas y a nuestros hijos y esta música con causa ¿no? esta música que realmente ayuda ¿no? que te acompaña que te abriga que a lo mejor esa canción es la que te pones en bucle para salir de esa situación mala lo que has dicho es súper bonito porque muchas veces parece cuando estamos pasándolo mal nos tenemos como que es que tengo que irme a no sé dónde o es que tengo que cambiar de casa o es que aquí hay energía mala ¿no? es que tú puedes estar bien en el mismo lugar ¿no? lo que has dicho ¿no? y esta música con causa que es la que cerrábamos el año pasado con Rosalén porque creo que las dos hacéis música con ese activismo social y con esa causa de ayudar pues cerrar este año contigo también hace que la tradición no sea solo tener una artistaza sino tener una artista con causa qué bonito ha sido muy bonito creo que cerrar con este mensaje es muy potente Conchita y darle esta ayuda a las malas madres no sé si quieres dejar a mí me gusta que el podcast lo termines vosotras y me gustaría que cerraras tú dando un mensaje a la comunidad a todas las malas madres que te van a escuchar para que se sientan más cerca de ti No lo sé Mira, el otro día me pasó una cosa súper bonita la voy a contar porque creo que a mí me ayudó un montón me pasó con Leo que tiene cinco años y es que yo estoy haciendo como un trabajo de paciencia que yo creo que hacemos todas de intentar no gritar de intentar no ponerte al nivel del niño pequeño y pensé venga yo puedo con esto y la verdad es que llevaba como un año haciendo súper bien de esto que dices lo gestionas genial la pataleta lo he hecho increíble y el otro día la cago la cago porque a veces y pego un par de gritos y me sentí súper mal y luego le pedí perdón y entonces me senté así en el sofá y le digo perdóname Leo porque es que es que lo he hecho fatal digo perdóname porque yo no te tengo que gritar y te voy a gritar y entonces se me quedó así mirando y me dijo mamá es que yo estoy practicando y a veces no me sale bien ser mayor a veces no me sale y entonces me pareció precioso como estoy practicando y de vez en cuando tengo una pataleta joder y entonces yo me quedé así mirando y le dije es que yo también estoy practicando y hay días que se me da fatal ser mamá mi amor y nos dimos un súper abrazo y me pareció precioso y desde entonces me ayuda mucho pensar está practicando está practicando paciencia y tú también estás practicando hazlo bien hazlo bien y creo que es es como un mensaje muy potente que salió de él ¿sabes? de venga esto es una práctica y lo vamos a hacer bien y creo que nos lo dicen pocas veces que lo estamos haciendo bien joder yo hay veces que digo ojalá llama a la puerta y me dice toma tu medalla lo acabas de gestionar increíble gracias de verdad no debería haber aplausos a mi persona debería haber un servicio que fuera así que dice tu amiga dijera manda una medalla a la calle no sé qué que la pobre no puede más y lo acabas de hacer increíble ding dong chip tu medalla gracias super agradezco me encanta eso me encanta por dos cosas porque si con alguna causa nace el club de malas madres para reconocer socialmente a la maternidad y ponerla en el lugar que tiene que estar y de ahí el llamarnos malas madres porque parece que tenemos que ser las madres que dicen no las que somos y luego porque joder de verdad que termina el podcast así cuando ha empezado peter como ha empezado el podcast que te he dicho hoy o sea lo he hecho fatal estaba súper debajo porque esta mañana lo he hecho fatal porque Luchi tiene tres años y medio y me lo está haciendo bueno pobre no me está haciendo es que es igual que su madre vale o sea que yo tenemos mucho carácter y ella pues si se levanta cansada no se quiere vestir no quería vestirse no quería desayunar era todo un no no pero aparte no un no de una niña que te dice no una niña que grita que tal estaba súper de rabieta auténtica y yo no he reaccionado pues es lo que tú dices lo llevaba gestionado súper bien Conchita te lo prometo pues hoy no ¿sabes? hoy no o sea he reaccionado fatal estaba súper estaba nerviosa estaba cansada de todo el puente le he hablado mal me ha dado una pena tremenda porque encima ella es un amor porque es que es muy cariñosa entonces cuando ya me ha visto mal ha venido me ha dado un beso y ha sido como te juro que estabas contándole y estaba a punto de echarme a llorar porque digo me está diciendo vale Laura tienes tres hijas pero sigues practicando ¿vale? no es que es constante es que es así ¿sabes? entonces bueno cuando la recoja del cole le voy a abrazar ay ay ya se le habrá olvidado si es lo bueno que tienen los niños pero le voy a abrazar y le voy a decir perdón mamá está practicando ¿sabes? porque es que te lo juro me voy a acordar de ti pero joder no sé me ha parecido súper mágico y bonito que termines con esto justo hoy que lo he hecho yo así y que lo necesitaba así que se lo has regalado a las malas mares pero me lo has regalado a mí que mil gracias por tu tiempo por estar aquí a ti a ti se me pasa súper rápido deseo que esta segunda fase de éxito curradísimo ganadísimo dure muchísimo vas a estar aquí todas las malas mares apoyándote gracias ya sabéis a buscar los próximos conciertos de Conchita a escuchar el último disco y de verdad ha sido un placer terminar el año contigo igualmente y feliz 2024 Conchita gracias igualmente y al chico que está por ahí que le oigo y no sé quién es pero feliz año y feliz navidad muchas gracias nada a ti un besín chao chao chao